Buenas noticias, el Servicio de Rentas Internas presentó su propuesta de reforma tributaria con el propósito de disminuir la acción de impuestos. Según Marx Carrasco, director general del organismo, las medidas pretenden establecer una equidad tributaria. Entre las propuestas estaría el implementar un impuesto a la salida de capitales en un 2% para disminuir la balanza de pagos en nuestro país. En ese sentido, los representantes de la Cámara de Comercio de Quito sostuvieron que el continuo cambio de las bombas tributarias limita los planes de inversión a nivel nacional. Hay que seguir buscando mecanismos desmasivos e impuestos, yo creo que sigo por el fin. Y es muy probable que alguien se regalara seguridad jurídica en términos de mantener la evasión histórica. Es decir, si yo le he pagado nunca, ¿cómo viene este chiquito de provincia y quiere nombrarme de un puerto? ¿Está bien? Esa seguridad jurídica puede ser que se reclamara. Y no es así. Esa necesidad jurídica no conviene a la paz.